Hola, buenos días, estamos aquí en la finca Partido de Resina... ...donde están los toros de la ganadería Partido de Resina... ...antes Pablo Romero... ...en el término municipal de Andalcázar, en Sevilla. Aquí en el Partido de Resina, son una finca de 350 hectáreas... ...en el entorno de Doñana, cerca del mar... ...a pie de la marisma de Doñana, al lado del Rocío... ...en donde es una finca donde tiene un pasto muy rico... ...y donde los toros de Pablo Romero... ...pues han estado aquí toda la vida criándose. ...pues, pate de la agua, levanta de la espuma... ...pues, pate de la espuma de Doñana... ...pues, pate de la espuma de Doñana... ...que el caja de Doñana... ...bueno, pues ahora vamos a salir al campo... ...que las cosas que pasan... Se han saltado cuatro heralas al cercado de los toros y, claro, las tenemos que apartar cuanto antes. Entonces vamos a ir con el mayoral y el vaquero con los caballos y nos lo vamos a traer todo a los corrales para separar las cuatro vacas y dejar los toros como estaban. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y por su genética lo teníamos, era uno de los que teníamos más ilusión de haberlo visto en Madrid, pero después de que se suspendió en San Isidro la corrida por el agua, el toro entre el viaje de ida y de vuelta que usó y para el 12 de octubre no acababa de estar rematado como para haber salido en octubre. Una vez apartadas ya, pues los toros los volveremos a llevar a su cercado y las vacas también con su lote. ¡Gracias! ¡Gracias! Al haberse quedado este toro, que luego ha evolucionado extraordinariamente y se ha puesto con un remate y un cuajo y además con la seriedad que da el cinqueño, que ahora mismo es el toro más serio, más fuerte y más por hecho que hay en toda la ganadería. Y hombre, y qué mejor sitio que en el decimosexto Congreso Nacional del Toro a la Cuerda, en Yuncos, donde va a ser más visto que en las ventas, por la cantidad de las miles de personas que lo van a ver y en un recorrido tan bonito y tan interesante, con que bueno, pues el toro al final va a tener un final bastante feliz. ¡Gracias! Bueno, pues os deseo a toda la organización y a todo el pueblo de Yuncos que este toro sea la guinda, a todo el esfuerzo y a toda la preparación de este gran congreso y que el toro 26 avioneta segundo sea un toro que se recuerde todos los años en Yuncos y que lo podáis disfrutar. Gracias. 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 Gracias.